Bueno, queridos estudiantes, esta es la segunda parte del juego Pong. Acá ya tenemos una parte de la programación de la pelota, pero nos falta en sí cómo va a ser el movimiento de la pelota. Acá lo que hemos hecho simplemente es lo de la variable puntos y qué va a pasar, cómo va a ella adquirir puntos. Entonces, para de pronto no entorpecer esta programación, es recomendable hacer una programación en paralelo, que quiere decir volver a poner bandera verde. Esta va a funcionar paralelamente con esta, es decir, al mismo tiempo. Entonces, yo qué quiero, que cuando presionemos bandera verde, ella salga de algún punto. No es muy recomendable el centro, pues porque muy fácil perderíamos, sino de acá, de la parte de arriba. Entonces, lo ubico bien. Acá me daría que X es 6 y Y es 156. Acá me voy a movimiento y ya él determinadamente me va a traer las coordenadas que tengan X y Y. Y ya, y ojo, también quiero que apunte en una dirección, porque como va hacia abajo, quiero que me cuenten ustedes cómo creen que lo debo poner. Será que si lo pongo así, estará de manera correcta. Vamos ahorita a terminarla y la ensayamos. Bueno, y vamos a control, escogemos un por siempre. Y ella, esta pelotica queremos que se mueva también unos 10 pasos. Ojo, ya acaso a mover 10 pasos, pero al girar, al tocar la pelota, pero queremos que de por sí ella se esté moviendo también. Entonces, si le queremos variar la velocidad, sería en los pasos de acá, ¿sí? No en estos de arriba, sino aquí. Y que si ella toca un borde, rebote, que está por aquí abajito, en movimiento. Miren qué sucede si le damos bandera verde. Ella va a rebotar, pero de arriba a abajo. Eso sucede porque le di apuntar en dirección 180. Si le doy en menos 90, vuelvo y presiono bandera verde, se va de allá para acá y lo mismo pasaría si le doy en 90 positivo. Entonces, la debo graduar más o menos en 45 para que sea un movimiento, pues, como mucho más agradable para nosotros y poder jugar. Listo, entonces ya tenemos acá, vamos a seguir con, vamos a detener, vamos a seguir con la barra, que es la que ella no debe tocar. Listo, entonces rápidamente nos vamos a presionar bandera verde. ¿Qué queremos que haga nuestra querida pelota? Simplemente que se detenga el juego si ella llega a sentir que la pelota la toca. Entonces, ojo, me voy a control. Y por siempre, el condicional sí. Entonces, los sensores que si esta barra siente que está tocando, ojo a la pelota, entonces que se detenga todo. Listo. Ah, bueno, y acá también podemos agregarle otra variable que sería la de tiempo. Voy a bajar mi carita por aquí. Y nos iríamos también a variables. Puedo crear acá la variable para que no nos quede en la misma pelota. Le voy a poner tiempo, vamos a dar un minuto de tiempo. Ojo con esta variable, ¿cómo se manejaría? Bueno, ya estando aquí, yo la puedo desplazar acá. Entonces, recordemos siempre establecerlo acá, después de bandera verde, nunca por dentro de un por siempre. Y esa variable tiempo no va a empezar en cero, sino que voy a dar un minuto, serían 60 segundos. Y quiero que si además sí está tocando, quiero que siempre ella cambie en un segundo. Entonces, ojo chicos, para eso nos vamos, perdón, acá en control, que la establezca 60, que esperí un segundo, y que ahí mismo, ojo, esta no tiene que ser como las demás variables, sino que esta va a ser por siempre, porque digamos el tiempo no va a depender de nada, va a depender de los segundos que pasen. Entonces, ¿cuánto dura, cuánto, cada cuánto debe cambiar? Cada que pase un segundo. Entonces, cada que pase un segundo, va a cambiar en menos uno. ¿Visto? No tiene que ver aquí con el por siempre, para que tengamos en cuenta eso, cuando vayamos a poner límite de tiempo. Que si está tocando la pelotica, entonces se detenga a todos. Pero, ojo, si este tiempo llega a cero, ahí sí nos va a tocar utilizar otro sí, entonces, entonces me voy acá a control. Y decimos que sí. Entonces vamos a operadores. Bueno, esto ya nos va a tocar en el otro video. ¡Suscríbete al canal!